Música 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Sofía García Guillén y Leo Camilo Bastaldo. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Pucha, ya pucha! ¡Qué tiempo a la pucha! ¡Va, y Claudia! ¡Va, y Luisa! ¡Sandra! ¡Tereza Caloneta! ¡Va! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si te ha gustado, un like por favor, suscríbete al canal. Gracias por ver el video.